No funny, no funny, no funny, hey, hey When you're done, I'll make you do it all again All again Bueno, puedo, yo no puedo Arriesgamos por el sexo, sentir el amor Si me entregas el corazón que tú esperas en mí Si sabes que soy hombre, no te puedo mentir Yo prefiero entregar la piel, pero no el corazón De tanto que he sufrido, no me miras cariño ni finalidad No me miras el alma si tú no las Estamos en la cama de felicidad Sigamos de huevo y nada más No me miras cariño ni fidelidad No me miras el alma si tú no las Estamos en la cama de felicidad Sigamos de huevo y nada más Si me entregas el corazón que tú esperas en mí Si sabes que soy hombre, no te puedo mentir Yo prefiero entregar la piel, pero no el corazón De tanto que he sufrido, no me miras cariño ni finalidad No me miras el alma si tú no las Estamos en la cama de felicidad Sigamos de huevo y nada más No me miras cariño ni finalidad No me miras el alma si tú no las Estamos en la cama de felicidad Sigamos de huevo y nada más No me miras el alma cuando me No me miras cariño ni finalidad No me miras cariño ni finalidad Aguando cambiar, me hará una troca No me miras cariño ni finalidad Trabajo indenible Si me entregas el corazón que no esperas de mí Si sabes que soy hombre no te puedo mentir Yo prefiero entregar a ti De tanto que he sufrido no me pidas que a mí no hay ni idea No me pidas el alma si te volas No me pidas el alma si te volas No me pidas en tu cámara que me inspira No me pidas el alma si te volas